Esta breve charla es sobre las reelecciones en la historia de El Salvador. La he dividido en dos partes. Primero voy a hablar sobre la prohibición constitucional a la reelección y las excepciones que ha habido a esa prohibición, dos breves excepciones. Y en la segunda parte voy a hablar sobre la reacción de Estados Unidos en tres casos diferentes en que presidentes salvadoreños han querido reelegirse, que creo que es pertinente en este momento. Empecemos por el tema de la prohibición constitucional. El país ha tenido 11 constituciones desde que se desaparó de la federación. La primera fue la de 1841, fue la primera constitución y estableció la redacción que prohibía la reelección. Y aquí les muestro, espero que puedan ver, que el artículo pertinente de la constitución de 41 dice que la duración del presidente de El Salvador será de dos años y no podrá ser reelecto, sino hasta que pase igual periodo. Que concluye y comienza el primero de febrero del año de la renovación sin poder fungir un día más. Esta frase final, sin poder fungir un día más, es la fórmula que se usó en constituciones subsiguientes para prohibir la reelección. No podrá fungir ni un día más. Ahora bien, esta prohibición fue eliminada en dos ocasiones. Voy a empezar con el caso del presidente Saldívar, Rafael Saldívar, que se reedigió en 1880 con una constitución que él mismo promovió. Él controlaba totalmente el poder legislativo y logró que se reuniera una asamblea constitucional y que aprobó la constitución de 1870, pero que prohibía la reelección. Él estaba, se quería decir, pero el sentimiento contra la reelección en el fuerte. Entonces, él convocó a una constituyente en lugar de convocar elecciones presenciales. Entonces, la constituyente pasó esta elección, esta constitución que no permitía la reelección, pero que como la constituyente tiene el poder de más o menos decidir cualquier cosa, ellos mismos le hicieron a Saldívar para un segundo periodo, diciendo que respondían a petición popular y que además el señor presidente Saldívar era tan maravilloso que pues que había que la reelección, había que hacer una excepción. Ahora, esto lo menciono porque fue lo mismo que va a hacer más adelante Maximiliano Hernández Martínez, copió, orcó lo que hizo el presidente Saldívar. Ahora, cuando terminó su segundo periodo, para 1883, o estaba por terminada el segundo periodo, quería seguir de presidente, por otro tercer periodo. Entonces, convocó otra constituyente y esta vez la constitución eliminó la frase final que decía, sin poder fugir un día más. Es decir, que era silenciosa con respecto a la reelección, lo cual le hubiera permitido reelegirse en cualquier momento. Y esta idea de reelección no era algo nuevo. Él estaba siguiendo los pasos de sus antecesores, el principal de los cuales fue Francisco Duñaz. Él fue el que estuvo detrás de la constitución de 1864. Esta constitución sí explícitamente permitía la reelección. Decía, el presidente no podrá ser reelecto sino por una sola vez. Es decir, que le permitía una reelección. Bueno, esto fue posible porque en 1864, cuando llega Francisco Duñaz al poder, él llegó respaldado por el ejército guatemalteco. Y esta constitución se escribió cuando él tenía un control total de la constituyente y el ejército guatemalteco lo apoyaba. Entonces, él fue electo bajo esta constitución para su primer periodo, 1864-1868. Y para el segundo periodo, 1868-1872. Ahora, el siguiente capítulo de esta saga nos da cuenta un informe del representante de Estados Unidos, Alfred Torbert se llamaba, escrita en 1871, que dice que en febrero de 1871, decía que el presidente con una nueva, una modificación a la constitución, no una nueva constitución, sino que hubo un decreto que modificaba la constitución, decía que el presidente ahora puede ser reelejido dos veces sin interrupción, lo que le permitirá mantenerse en la posición de presidente por 12 años completos. Es decir, a pesar de que se permitía la reelección una vez, eso no fue suficiente para dueñas, como no lo había sido tan, como no lo fue más adelante para pararse al viva. Si ya estamos encontrando un patrón de presidentes salvadoreños que les gusta quedarse en el poder. Una vez le toman sabor a la presidencia, ya no la quieren dejar. Esto fue interrumpido por la constitución de 1886, que fue la que siguió a la última de San Diego. Francisco Menéndez, que es el señor que tenemos aquí con Vivote, fue el presidente de esta constitución y él tenía intenciones verdaderamente democráticas. Y su constitución fue muy explícita en decir que no se iba a permitir la reelección. La duración del periodo presidencial será de cuatro años y el ciudadano que hubiera ejercido la presidencia en propiedad no podrá ser reelecto ni electo vicepresidente, sino después de haber transcurrido igual periodo. Es decir, no podía haber reelección inmediata. Él realmente quería que hubiera esa prohibición terminante a la reelección, al grado que introdujo también otro concepto que se ha vuelto a tomar en las constituciones salvadoreñas, que es el concepto del artículo pétreo. Es decir, que la constitución tiene mecanismos para su propia reforma, pero que hace muy difícil reformar aquellos que se refieren a la reelección. Y este es el principio que se mantuvo en vigencia en El Salvador desde 1886. No ha habido ninguna constitución que haya permitido la reelección después de esta. Y eso no quiere decir que no haya habido presidentes que se quieran reelegir a pesar de lo que diga la constitución. Bueno, eso para ustedes es una sorpresa, que a pesar de que la constitución diga algo, hay presidentes que quieren quedarse. Entonces, voy a pasar a dos casos, a tres casos, perdón, diferentes, en el siglo XX, en la que la reelección recibió una reacción de Estados Unidos. Esto empieza en 1926. No es que no haya habido presidentes que no se hayan querido reelecir, pero el que realmente lo hizo formalmente con mucho vigor fue Alfonso Quiñones Morina, que los presento aquí. Ahora, bien, estamos hablando de 1926, se quería reelegir para 1927, y este es el periodo más intenso del intervencionismo estadounidense en la zona del Caribe, en la primera mitad del siglo XX. Porque después de la guerra hispanoamericana y la apertura del canal de Panamá, la geopolítica estadounidense, desde su punto de vista requería un control muy grande sobre la zona del Caribe y Centroamérica. Ahora, Quiñones hizo todo lo posible para reelegirse. Él organizó comités que hicieran peticiones para que lo reelegieran, trató de reformar la Constitución, no permitió que hubiera candidatos. Él era el único candidato para la presidencia. Y todo iba muy bien hasta diciembre de 1926, es decir, hasta mes y medio antes de las elecciones. Pero se le ocurrió consultar con el Departamento de Estado si no iba a haber objeciones a su reelección. Y él creía que no las iba a haber, porque él era muy partidario de los intereses estadounidenses, en particular de los banqueros. Pero el Departamento de Estado dio una respuesta, y aquí les muestro una copia del documento, en que se dice cuáles van a ser las instrucciones para representantes de Estados Unidos. Y dice que el Departamento de Estado, el responsable realmente del Departamento de Estado, sabía que la Constitución de El Salvador no permitía la reelección. Y que los tratados de 1923 que El Salvador había firmado, reafirmaban esta situación. Entonces, el gobierno de Estados Unidos sería incapaz de reconocer como presidente constitucional de El Salvador a cualquier persona que fuera reelejida contrario a las prohibiciones de la Constitución. Y por este motivo, hubo una reunión imprevista del Partido de Quiñones que decidió que el candidato presidencial iba a ser otra persona, Pío Romero Bosque. Es decir, en este caso, los Estados Unidos se opusieron y Quiñones reconoció que eso podría llevar a una intervención de Estados Unidos y se retiró de la contienda. El segundo caso es el del presidente Martínez, Maximiliano Hernández Martínez. Él terminó su primer periodo en 1939. Entonces, copió lo que había hecho Salviro. Convocó a una constituyente él escribió una nueva constitución, la Constitución de 1939. Esta constitución no permitía la reelección, pero la constituyente hizo lo mismo que había hecho en 1883. Decidió elegir por su cuenta a Martínez como presidente, haciendo una excepción porque era alguien tan maravilloso y tan necesario para el país. Pero esta vez, la reacción de Estados Unidos se incluye en este informe que les presento en el lado derecho, que es del febrero de 1939. Y el señor representante de Estados Unidos dice, Tengo el honor de informar al departamento que el 14 de febrero de 10 al malentir hay una recepción a la que asistieron más de 180 personas en honor del presidente y la señora Martínez. Es decir, el representante de Estados Unidos legitimó la reelección de Martínez con una gran fiesta y fue el primero de todos los representantes extranjeros en hacerlo. Realmente, Martínez se reedigió y el haber tenido dos periodos presidenciales no fue suficiente. Esto le abrió el apetito para seguir en el poder. Y en 1944 quiso reelegirse una vez más, convocó otra constituyente y la constituyente sin voto popular lo eligió presidente. Esto desenlazó los acontecimientos que llevaron a la huelga de brazos caídos que lo derrocó. Ahora, hay una anécdota o hay un episodio que se menciona con frecuencia en los libros de historia. Que escribieron estos libros precipitó la caída de Martínez que fue el asesinato de Joe Wright que era ciudadano americano, salvadoreño americano que fue asesinado por las tropas de Martínez. Y según dicen todos los libros, esto provocó que el representante de Estados Unidos visitara a Martínez y le dijera que ya había llegado al final de su periodo que Estados Unidos no iba a tolerar que continuara y lo amenazaron con intervenir al país. Ahora bien, esto lo contradice un memorándum que me encontré en los papeles del Departamento de Estado que cuenta una historia muy diferente y esto es una primicia es la primera vez que lo digo en público porque esto lo descubrí hace poco y relata en este informe secreto realmente del representante de Estados Unidos en El Salvador le dice el Departamento de Estado una reunión que tuvo con dos personajes salvadoreños el general Trabanino y Jorge Meléndez el expresidente de El Salvador y el general Trabanino sabía que el embajador se había reunido con Martínez y estaba convencido y le habían dicho que la reunión era para adelantar a Martínez con invasión si no se retiraba y quería evitarle esa humillación a El Salvador y quería entonces confirmar con el representante de Estados Unidos y eso es la hipótesis que se manejó por todos hasta ahora que eso fue lo que ocurrió pero al final del memorándum dice yo le informé al general Trabanino cuál fue la naturaleza exacta de mi visita a General Martínez y lo que le dije en conexión con el asesinato de Joe Wright y le aseguré que no había pensado en que Estados Unidos interviniera en El Salvador en lo que respecta al caso de Wright en decir que el representante de Estados Unidos no puso presión sobre Martínez para que renunciara y no dijo que Estados Unidos iba a invadir ahora bien ustedes se preguntarán por qué esto no se ha sabido en parte es porque este memorándum es en papel muy oscurecido realmente prácticamente imposible leerlo pero si se manipula la imagen con con el software adecuado yo use iPhotos porque yo uso Apple se puede aclarar lo que dice y dice exactamente que Estados Unidos no se opuso a que continuara Martínez mantenía la posición neutral que se había mantenido con la política del buen vecino para concluir les voy a a llevar de nuevo a 1871 al informe de Torbert que dice que parece que una vez una persona llega al poder su objetivo es mantenerlo tan largo como será posible y yo creo que eso es es algo que sigue que sigue el visión bueno no quiero pasar menos 15 minutos posible ya me pasé pero les agradezco su atención y si hay alguna pregunta pues con gusto lo puedo compartir con ustedes